Yo no puedo estar a tu lado más Solo volveré si tu amor me das Pues tan solo un juguete soy del que ya te has cansado tú Yo tendré que vivir sin ti si no quiero morir de amor Puesto que un juguete como yo supone muchas lágrimas de amor Que de noche lloro en soledad cuando tú me dejas y me vas Yo no puedo estar a tu lado más Solo volveré si tu amor me das Solo volveré si tu amor me das Yo no puedo estar a tu lado más Pues tan solo un juguete soy del que ahora te ríes tú No más días inútiles ahora sé lo que quiero yo Puesto que un juguete como yo supone muchas lágrimas de amor Que de noche lloro en soledad cuando tú regresas y me vas Yo no puedo estar a tu lado más Solo volveré si tu amor me das La 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 Gracias.